¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Me hago viejo ya, eh, para estos trotes, eh. ¿Qué? Estos trotes, cansa esto, eh. ¿Te cansa? ¿De correr? ¡La esquena! ¡La esquena te la deja morir, aquí! ¡Venga, va! ¡Venga! Pase, pase derecha, izquierda y gol. ¡Va, hombre va! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está? ¡Derecha, izquierda y gol, hombre! ¡Ya lo he dicho yo! ¡Ya lo he dicho yo! ¡Ya lo he dicho! ¡Derecha, izquierda y gol! ¡Ja, ja, ja! Estamos arreglados, macho. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!